Si a ti te gustan los deportes extremos y te gusta el Apple Watch o tienes un Apple Watch y quieres darle un toque diferente Los amigos de Urban Armor Gear me mandaron esta bella straps o correa Aquí tenemos a Nate Adams, aquí tenemos un surf muy importante Y bueno, como dice su logo, Build to the Future, construyendo para el futuro Vean este video, les recomiendo ampliamente esta hermosa correa que va a ser de tu Apple Watch algo más aguerrido Que tal amigos, el día de hoy vamos a checar, me llego esta caja con esta bella straps o como le llaman correa para Apple Watch Para lo que es la serie 3 y la serie 4 y la serie 5 te funcionan para cualquiera de la 3 en adelante Lo tenemos aquí, aquí marca que es de 42, de 44 y 42 Realmente la caja como es tradición de Urban Armor Gear, la caja realmente el embalaje es muy bonito Aquí traemos a Nate Adams que es uno de los embajadores de la marca Aquí tenemos algún fotógrafo también de surf que es muy bueno Y bueno, la seguridad que tu necesitas para tu reloj Y para, son productos hechos para el futuro, como dice su eslogan Build, construyendo para el futuro Build, go future Y bueno, esta es la que me llego Esta muy bonita la caja, muy bien Todos los acabados de la misma caja Y bueno, aquí adentro tenemos lo que es, cuando la abrimos Esta cajita trae imán, que esto lo hace super padre Cuando abrimos, realmente encontramos aquí otra textura muy muy suave Aquí adentro tenemos pues obviamente algunas Aquí te comenta que es de metal, lo que es el arillo Y lo demás que es muy seguro, ¿no? Aquí la vamos a sacar para chocarla Y bueno, la caja me encantó Y bueno, la textura de lo que es la correa es muy 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 suave Es muy rígida para los que andamos en el off-road Son como las eslingas, famosas eslingas que ocupamos Este material es super super resistente Tenemos aquí lo que es la parte que se conecta al reloj Que es de metal, como podemos ver Y por este lado tenemos la marca 50 metros, que es lo que aguanta con un ISO 22810 Aquí tenemos las letras Esto es de metal O sea, realmente esto es muy Es una calidad impresionante El color naranja Ahora vamos a instalarlo De la serie S3 De 42 milímetros Y aquí tenemos lo que es nuestra correa De Urban Armor Gear Lo que es la Active Straps Que son las que manejan en este material Y vamos a colocarla Primero en la parte de arriba del reloj Vamos a deslizar Bien, ahí queda Y del otro lado Vamos a instalarla Instalarla Y ahí está Ahora vamos a probarla Y aquí lo jalamos Y aquí sacamos un poco Metemos Nuestro Nuestro mano Muñeca Y Ajustamos Realmente está Bastante cómoda Muy, muy cómoda Podemos sentir Que no lastima Podemos sentir Que está Muy, muy Este Está justa Está a muy Nos queda muy bien No nos aprieta En lo más mínimo Y tenemos La correa Lista Con esta correa Nos podemos bañar Podemos nadar Meternos al mar Meternos a la alberca Lo que sea Y realmente se siente muy cómoda La vamos a usar Para ver que tal se Se siente Yo estoy feliz Tiene un tamaño Bastante amplio Y se acomoda Muy bien a tu Muñeca Gracias Urban Armor Gear Y vamos a ir a las rutas Todo terreno Con Representando A Urban Armor Gear Yeah Vientos